Hola, el video de hoy va a ser sobre un capítulo de mi colección de maquillaje y hoy día nos toca rubores tengo bastantes rubores realmente y en verdad que va a ser súper repetitivo porque o son rosados, o son damascos, son brillantes o son mates no sé, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque no creo que sea fome pero a la vez igual quiero recomendar cuáles son mis favoritos entonces, no sé, espero que les interese, espero que les guste así que si les gusta obviamente díganme poniendo un thumbs up y suscríbanse en mi canal si es que quieren seguir viendo mis videos que subo todas las semanas voy a partir diciendo que todos mis rubores son económicos no tengo ningún rubor que sea de una marca más cara creo que los más caros serían los de NYX pero es porque, por ejemplo, uno es una paleta en donde hay 8 rubores entonces como vale la pena comprarlo podemos partir por esos que son los NYX yo ya he hablado de esto que es la paleta de NYX de Sweet Chicks trae 8 rubores 3 son con brillo y 5 son mates estos rubores son súper buenos porque traen distintas tonalidades y hay algunos claritos, unos más oscuros la pigmentación es buenísima, duran muy bien en el rostro va a ser más útil aún si es que trabajas maquillando a otras personas porque podrías ocupar todos los colores para distintos looks que quieras lograr y los otros rubores NYX que tengo son estos, por ejemplo que se llaman Baked Blush Plus Illuminator Plus Bronzer que creo que ya nos lo están haciendo, son súper antiguos los tengo en el color Chiffon y en el color Ladylike estos me encantan porque son como un color muy suave y tienen mucho brillo, mucha dimensión no es como para todos porque no a mucha gente le gusta el brillo en sus rubores pero a mí me encanta para que mi piel se vea más radiante ya que saben que tengo piel seca y es como lo que más quiero es que se vea radiante no sé si es que los ven algún día por ahí, si es que alguien los vende yo los recomiendo por último el otro NYX que tengo es este que es uno Duochrome que en verdad esto no es un rubor esto es un iluminador pero lo ocupo como rubor porque es muy oscuro para mí y es en el color Crashed Bloom que es un iluminador que tiene una tonalidad dorada pero rosada también en algunas luces es súper lindo y aplico un poquito por ejemplo cuando lo quiero ocupar como rubor para verme como con un poquito de rosadito y a la luz se vea dorado para que se vea más radiante mi maquilla y ahora podemos seguir con la otra marca que siga que tengo más rubores que es Essence que son súper económicos y en mi opinión muy buenos tengo esta paleta que se llama Blush Play Sculpting Blush Palette que trae dos rubores y un iluminador y a mí me encanta en verdad el iluminador es muy suave eso es como muy 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 suave pero los rubores son súper lindos y esta paleta está en descuento creo que ahora en este momento en DBS así que les recomiendo buscarla está en el color Played Peach y creo que hay otro color un poco más oscuro mis splashes favoritos de Essence son los que vienen en este paquete que son los Satin Touch Blush que no son tan mate tienen un brillito pero es algo muy 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 finito muy delicado en verdad ni se nota que tienen brillo este es el color 10 Satin Coral que me encanta es muy rico para el día a día como cuando te pones una sombra un poco más de tonos anaranjados como tonos más cálidos este rubor queda muy bien y el otro que tengo es este el Matte Touch Blush que este es mate no tiene brillo y en el color Rose Me Up es un color casi como un cafecito claro medio rosa pero muy poquito no es un rosado fuerte entonces también es bueno para un maquillaje con tonalidades frías y los otros dos que tengo son de edición limitada los voy a nombrar solamente por si acaso pero es el Beauty Beats Blush que lo tengo hace años y es un color muy 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 fuerte muy pigmentado entonces no es para todos y el otro que tengo es un blush como iluminador también que es el Fanfare Blush en el color 02 y como ven es un rosado muy clarito es casi un iluminador realmente como ven es un color muy clarito es casi un iluminador realmente pero yo lo ocupo a veces como encima de otro rubor como para dar luminosidad mostrarles esta paleta que es la última paleta que les puedo mostrar que es Sleek es la paleta Blush by 3 Palette en el color Lace 367 y trae estos tres rubores preciosos son dos mates y uno con brillo este es un anaranjado como un color mandarina este es un salmón y este también es como un salmón pero con brillo y realmente me encanta nunca pensé que me iban a gustar tantos porque igual son colores más fuertes pero para el venano sobre todo se ven preciosos tengo uno Rimmel London que también lo tengo hace mucho tiempo y está súper feo que es este en el color 120 Pink Rose también tiene un poquito de brillo y lo tengo hoy en las mejillas es un rosadito súper como clarito muy para el día a día queda muy bien para las tonalidades más frías tengo uno E.L.F. en el color Twinkle Pink que realmente no es rosado es como un anaranjado con como un anaranjado medio salmón con dorado es súper lindo también es radiante y dura muy bien en el rostro y E.L.F. es una marca muy económica esta marca que es Milani no la venden en Chile pero sí en algunas tiendas en internet los pueden encontrar este es un powder blush rubor en el color 01 romantic rose que viene es súper lindo porque tiene como la forma de una rosa yo la tengo un poco gastada pero también es un rosa muy lindo para el día a día y el otro Milani que tengo es el baked blush en luminoso 05 que es como súper famoso y es muy parecido al E.L.F. que les mostré a este como ven son tonalidades como más cálidas más anaranjadas con un brillo dorado y en los que harían los últimos rubores tenemos los Maybelline en los Studio Blashes que son estos que cuando los compré me costó tanto abrirlos por primera vez porque yo pensaba que sabrían así como cualquier cosa pero no se desliza eso me costó demasiado pero bueno tengo en el color 20 brown y 100 peach pop este es un color más salmón como un anaranjado medio salmón sin brillo y este es como un mauve que es el color mauve es no sé si hay una traducción real en inglés de ese color pero es prácticamente como un rosado medio morado con una tonalidad un poco grisácea entonces esto es un rubor mucho más frío si es que te gusta un color así la otra marca que tengo es L.A. Colors que estos son súper baratos muy económicos y son buenos pero son muy polo orientos eso sí tengo estos dos el color pero no salen los colores realmente aquí solo tengo este que se llama Pinch of Pink este sale el color pero este no está tapado este es un color un rosa pero más oscuro también es súper lindo como para como la temporada de otoño no sé no sé por qué pero me gusta bastante es como el color típico de rubor y este es uno un rosadito más claro que también me gusta cuando por ejemplo tengo un maquillaje muy fuerte de ojos y no sé qué rubor ponerme para que no choque tanto con esos colores me pongo este que es súper súper clarito y solamente da un color muy muy sutil y ambos de esta marca son mates no son la mejor calidad del mundo pero sirven así que yo por eso los recomiendo en verdad nunca he probado un rubor que no me guste a lo más algunos no duran tanto en la piel pero como tanto en el rostro y se van durante el día pero ninguno es como malo en el sentido que no se difumine bien o algo así y por último tengo este catriz que es mi rubor más nuevo es el strobing blush en el color 020 mrs rosalie berry es un como dice el nombre es como un rosadito con una tonalidad más berry como un poco moradita y tiene un poco de brillo pero algunas zonas son mate entonces a mí me gusta como mezclar todo el color y aplicarlo también es un rubor muy para el día a día y se ve súper lindo sobre todo si es que te aplicas rosas en los ojos o en los labios se complementa súper bien y esos serían mis rubores tengo otros pero en paletas donde hay también iluminadores y bronzers entonces eso voy a hacerlo en mi siguiente capítulo voy a hacer todas las paletas que tengo de productos mezclados para el rostro espero que les haya gustado que hayan podido como ver más o menos los colores de rubores que tengo me gustaría tener uno alguno un poco más rojizo porque eso viene igual a ver todo de moda eso quiero buscar yo creo que NYX podría encontrar algo así porque NYX siempre tiene más variedades de colores bueno ese es el capítulo de hoy espero que les haya gustado que estén muy bien y nos vemos para la próxima chao